Por la inflación, Macri firmó el decreto y flexibiliza el pago del bono de 5.000 pesos. El presidente Mauricio Macri firmó el DNU que establece el pago en dos tramos de una compensación de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado. Además, el gobierno y UPCN acordaron una compensación para los estatales nacionales que también será de 5.000 pesos, que se abonará en diciembre y un incremento de los haberes del 10% para los estatales en dos tramos.